Devastación en proporciones catastróficas, así es como los grupos de derechos humanos describen la destrucción en las ciudades de Baga y Dorón Baga, en el noreste de Nigeria. Estas imágenes de satélite tomadas antes y después de los ataques que se iniciaron el 3 de enero ofrecen una visión de la escala y la brutalidad de los ataques por el grupo terrorista Boko Haram. Se cree que cientos de personas han sido asesinadas en los últimos ataques. Durante los últimos 12 meses hemos visto el aumento del conflicto en el norte de Nigeria Oriental. En 2014 creemos que más de 4.000 personas fueron asesinadas por el grupo, la gran mayoría de los cuales son civiles. Así que este es el más reciente de una serie de ataques y de hecho puede ser el más mortífero. La cifra exacta de muertos por el asalto a Baga aún es desconocida, pero muchos sienten que la atrocidad merece más atención, especialmente teniendo en cuenta la reciente indignación mundial ante el avance del grupo llamado Estado Islámico en Irak y Siria o los ataques de Charlie Hebdo en Francia. Con respecto a Boko Haram, quiero dejar muy en claro, no sé dónde está el silencio, ya que he hablado un número de veces sobre esta reciente masacre. Es un crimen contra la humanidad, nada menos. Reportear en el norte de Nigeria es difícil y peligroso. La atención de los medios internacionales se volcó a Boko Haram cuando el grupo secuestró a 276 alumnas de una escuela de Chivok en abril de 2014. El secuestro masivo causó indignación mundial, lo que desató una campaña de medios sociales y manifestaciones en todo el mundo. Con desgarradores detalles e imágenes de los últimos ataques ahora emergentes, el mundo está despertando de nuevo al horror que se desarrolla en el norte de Nigeria.